Hola, buenos días. Yo soy María del Huerto y soy santiagueña. Me he egresado de la Escuela Normal Manuel Belgrano en diciembre del 2021 y hace pocos meses he llegado a Suiza. Estuve sabiendo que los idiomas extranjeros, tales como el francés, el italiano, el portugués, quieren ser suprimidos de la currícula de las escuelas, por lo cual no estoy de acuerdo ya que un idioma, una lengua extranjera siempre nos abre las puertas, nos da otra visión, nos da muchas más oportunidades para vivir nuevas experiencias. En mi caso, haber tenido las nociones básicas del francés que he aprendido en la escuela me ha ayudado mucho para desenvolverme en la sociedad, comunicarme con las personas que viven en Suiza y bueno, y también, sobre todo para poder estudiar, tener oportunidades laborales, también para oportunidades de aprendizaje y bueno, sobre todo porque cada persona aprende algo nuevo, una cultura nueva. Yo estoy esperando ingresar a una universidad y saber el francés me ha sido de gran ayuda. Así que espero que este mensaje pueda llegar al oído de muchas personas.